Cristiano Ronaldo faltó al inicio de la pretemporada del Manchester United. De acuerdo al informe de The Athletic, la estrella portuguesa estuvo ausente en el regreso a los entrenamientos del plantel del Manchester United este lunes. ¡Qué manera de liderar con el ejemplo, Chris! Sin embargo, Sky Sports reveló que su ausencia se debió a cuestiones familiares, una justificación que el club aceptó. Su ausencia en Old Trafford generó sospechas, especialmente teniendo en cuenta los últimos acontecimientos. El fin de semana, varios medios británicos informaron que CR7 le había comunicado a la cúpula del United su deseo de irse del club en caso de que aparezca una oferta aceptable. Sin embargo, los Red Devils dejaron su posición muy clara. Quieren mantener en sus filas al astro portugués al menos hasta mediados de 2023, cuando finalice su contrato. Según The Athletic y RMC Sport, algunos de los clubes más importantes de Europa están interesados en CR7. Su deseo de partir nace de la imposibilidad del United de disputar la próxima temporada de Champions League. A Cristiano le resulta inconcebible tener que disputar la Europa League cuando apenas le quedan 3 o 4 temporadas en el máximo nivel. Y la Europa League no le sienta bien. Lleva 19 años consecutivos disputando la Champions y quiere mantener el récord de ser el máximo goleador y máximo asistidor histórico del torneo. Si Lionel Messi lo superara, simplemente se le rompería el corazón. Además, al parecer la contratación del ex entrenador del Ajax, Eric Ten Hag, lo decepcionó un poco. A CR7 le queda un año de contrato, por lo que si el United desea recibir algún dinero en concepto de traspaso, debería ocurrir este verano. A lo mejor Cristiano prefiere buscar equipo en el mercado de invierno, cuando ya sepa qué equipos pasaron con éxito a la fase de grupos de la Champions. Quita en la fase de grupos y ya. Nah, estamos bromeando. Si los goles en la Champions League son el motivo por el que Cristiano se levanta cada mañana. Un club impensado se habría interesado en los servicios de Cristiano. Nada menos que el Barcelona. Sí, escucharon bien. De acuerdo a ASI y RMC Sport, Jorge Méndez, agente de Cristiano Ronaldo, estuvo en contacto con Joan Laporta, presidente del Barcelona, zundeando la posibilidad de que pase al club catalán. Habrían cenado juntos y conversado, entre otras cosas, de la chance de que Cristiano vistiera la camiseta del eterno rival del Real Madrid. Y suena bastante descabellado, seamos sinceros. Si los rumores son ciertos, el Barcelona se unió a la lista de interesados por CR7, junto con Napoli, el Bayern y el Chelsea. Sí, también los blues metieron sus narices en el asunto. De acuerdo a The Athletic, Todd Bowley, el nuevo dueño del Chelsea, se encontró con Jorge Méndez hace un mes y las conversaciones entre ambos continúan. Berarek Bali, copropietario del Chelsea junto con Bowley, también sigue de cerca a los acontecimientos relacionados con la estrella lusa. ¿Qué creen que deba hacer CR7, amigos? Queda por verse si la partida de Cristiano se vería facilitada en caso de que el United encuentre un reemplazo acorde. La lógica indica que si el United logra contratar un atacante para el lugar de Cristiano, lo dejarían ir con más facilidad. La República de Italia reveló que el United estuvo en contacto con una estrella argentina, Leo Messi. Nah, otra vez bromeamos. Solo estamos cegados por el deseo de ver a la pulga en la Premier League. Pero el United sí posó sus ojos sobre Paulo Dybala. La joya ahora es jugador libre, tras finalizar su contrato con la Juventus. En sus siete temporadas con los Bianconeri, anotó 115 goles y dio 45 asistencias. Coronándose campeón en 12 ocasiones con el club Piamontés. El medio italiano reportó que el Arsenal también estuvo en contacto con sus representantes y que las charlas con el Inter, que estaban avanzadas, se estancaron. ¿A quién creen que debería contratar el United para reemplazar a Cristiano? Si quieren saber el desenlace de esta incipiente novela de verano, no olviden suscribirse a nuestro canal. Así se enteran al instante de las últimas novedades del mercado. Solo deben hacer clic en la campanita para activar las notificaciones. Nos vemos pronto con más noticias aquí en Oh My Goal.